¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un video de unas compras acumuladas que tengo de Walmart, de Liverpool, de H&M y también de Prichos, así que vamos a iniciar este video. ¡Hasta la próxima! Recuerden que yo ya se los había mostrado en un recorrido, les había dicho que me gustaba muchísimo y que me había arrepentido de no habermelo traído, pero bueno, ya después regresamos a Coppel y mi esposo me lo regaló porque ese día yo me compré otras cosas también, así que vean qué hermoso está este calendario. Aquí tiene para irle cambiando todos los días, así luce. No me había dado cuenta que no traía estas últimas, así que le puse unas liguitas para que no se le cayeran las, pues estas laminitas, son como laminitas de metal. Este es el código por si ustedes lo quieren adquirir, no sé si esté disponible aún en las tiendas, creo que no aparece en la aplicación de Coppel, pero bueno, pues se los dejo por si lo quieren checar en su sucursal más cercana. Este tuvo un precio de $329 pesos, a mí me gustó muchísimo, ¿a ustedes qué les parece? También de ahí de Coppel, les sigo mostrando que me traje estos contenedores que ya se los había mostrado también en el video de mi cocina, de los cambios de la cocina que hice aquí. Aquí está el código igual de este, que es el de rayas, tiene la tapa de bambú y así es por dentro. Este creo que no sella tan bien, fue algo que no me gustó de este, que no sella tan bien, pero bueno, pues sí me gustó para el propósito de decorar mi frutero, que ya también se los mostré cómo se ve ahí. Este tuvo un precio de $99 pesos y este igual me costó en lo mismo, en $99, aquí está igual el código, por si lo quieren ustedes checar en sus sucursales. Ahí está, se ve muy bajito en color blanco, este sí sella mejor la tapa, vean, igual es así. Me gustaron muchísimo estos dos y estos cada uno, como les digo, en $99 pesos. De Liverpool me compré este que igual se los mostré en el video que les mostré mi comedor. Este tiene un precio de $149 pesos, pero a mí me costó en $111 pesos, tenía descuento, así que me lo traje porque también me gustó muchísimo. Ya saben que yo aquí le puse encima una vela y me gustó mucho la manera en que se ve. No sé si lo voy a dejar siempre para ese propósito, pero en lo mientras sí me gusta mucho cómo se ve con la vela, pero estos son como para poner un cupcake o pastelitos. Están muy bonitos, también está en color rosa y creo que ahorita estaban en $99 pesos para que lo chequen en la página de Coppel. Digo, en la página de Liverpool, perdón. Este es de Liverpool. Continuamos con las compras que hice en H&M Home. Ahí pedí esta maceta, que esta está en descuento. Bueno, estaba en descuento, así que la pedí. Tiene un precio de $129, me costó en $129. Normalmente creo que su precio es de $199 o $250. Algo así era su precio. Aquí se los voy a dejar si aún aparece porque no sé si se agotó en la rebaja porque sí. La verdad es que llegó a un muy buen precio, $129 pesos. Ya sabemos que, bueno, ahí las cosas sí son un poco elevadas de precio, pero la verdad es que lo valen muchísimo. Está bastante gruesa y, bueno, aquí le quiero poner una maceta con alguna plantita y ponerla en una de mis repisas. Así que eso voy a estar haciendo. Ya después les voy a mostrar mis decoraciones de mis otros lugares, como de mis repisas, de mi sala. Voy poco a poco con esta decoración que ya es más atemporal, así que me estoy tomando un poco mi tiempo. Espero que para primavera ya subirles algún video de mi decoración. Que seguramente voy a titular decoración de primavera, porque sí pienso dar algunos toques. Pero, bueno, como les digo, es un poquito más atemporal. Y miren qué hermosa está esta. También de ahí, de H&M Home, me pedí este para los utensilios. Ven que les había dicho que quería uno para mis utensilios. Y este, desde que lo vi, me gustó muchísimo. Tenía mucho que lo veíamos en las fotos de Instagram. Porque este me lo mostró mi amiguita del canal Más Sweet Home. Ella llevaba esperándolo mucho tiempo esta como colección. También hay una aceitera y hay uno como para poner café o para poner sal, azúcar. Pero ahorita lo que llegó fue este y el tipo azucarero. Pero el azucarero no lo pedí. Me pedí mejor primero este. Y está bastante grandecito. Pensé que era un poquito más chiquito. Pero miren mi mano. Y vean el contenedor. Bueno, el recipiente es de cerámica súper gruesa. Vean. Está bastante pesadito y está hermosísimo. Este tiene un precio de $329 pesos. Este sí lo compré en precio normal. Porque sí, me daba miedo que se fuera a agotar. Y de hecho, lo que estoy esperando es la aceitera. Porque me urge una aceitera. Pero la verdad es que quiero esperarme a encontrar algo que realmente me guste. Así que por lo mientras pedí este. Ahorita les voy a estar mostrando igual cómo acomodo estas cosas. Bueno, lo que vaya a acomodar. Porque hay cosas que ya sé dónde las quiero. Pero aún no está listo el lugar en donde las voy a poner. De bodega a horrera les había mostrado que me traje estos dos organizadores. Estos son organizadores multiusos. Están bien bonitos. Estos los voy a acomodar yo creo que en mi alacena. O en algún lugar de aquí de organización de la cocina o del baño. Me traje estos dos. Estos tienen un precio de $25 pesos cada uno. Están bien bonitos. Y el precio muchísimo mejor. En $25 cada uno. Vean. Me traje dos. De los dos fueron $50 pesos. Se me hicieron muy prácticos. Creo que están muy prácticos para organizar. Así que bueno, ya también les voy a estar encontrando algún propósito en la organización de aquí de mi casa. De Soriana también les había mostrado que me traje esta taza que está súper bonita. Esta fue la que más me gustó. Como pueden ver como que ya tengo más cosas que predomina el color café o las texturas de madera. Así que también necesito dar color. Y ya saben que yo con lo que quiero dar color es con el color verde olivo. Este tono a mí me gusta muchísimo. El color verde olivo o el color verde eucalipto son dos tonos que me gustan muchísimo. Así que esos son los tonos que estoy tratando de implementar. También el café es un tono que me está gustando. Como se está viendo la combinación de madera. Madera un poco natural. El color café de la madera como este. Y así este verdecito. Creo que hacen una combinación perfecta. Y con el dorado la verdad es que todo luce muchísimo mejor. Así que esta me costó en $42 pesos. $49 o $42 pesos. Este les acabo casi de subir el recorrido por Soriana. Y si luego regreso pues ya me voy a traer la que es en color café. Que también estaba muy bonita para hacer el juego. Y en H&M también me he comprado ropa. Me compré estas dos cosas para mis vacaciones. Que ya próximamente me voy a ir de vacaciones. Así que estoy súper emocionado y súper feliz. Ya les estaré contando a dónde me voy a ir. O sigan en mi cuenta de Instagram. Para que vean allá a dónde voy a ir. Más o menos yo creo que me voy a ir por el 28 de febrero. Y bueno me compré este short. Que es como un bañador o es un bañador más bien. Que tiene esta textura de cactus. Está súper bonito. Y aparte el color fue algo que a mí me gustó muchísimo. Por dentro aquí viene así con la mallita protectora. O bueno lo que hace que sea como que un bañador. O un traje de baño. Me lo compré en talla chica. Yo creo que el extra chico también me quedaría muy bien. Pero bueno esa vez no había extra chico. Pero este chico sí me queda bastante bien. Está padrísimo vean. Fue algo que me gustó mucho. Así que pues ahora para la playa ya lo quiero estrenar. También ahí me acabo de pedir. Este que igual se lo subí a mis historias de Instagram. Pero no les mostré que era. Déjenlo abro. Este es un jogger. Es un jogger. En color verde igual olivo. Igual en mi ropa estoy como que obsesionado ahorita con estos colores. Vean que hermoso está. Este creo que es en talla chica igual. Sí, este es igual en talla chica. Es en este torno verde. Verde kaki creo. O verde olivo. Pero está hermosísimo. Este tuvo un precio de 150 pesos. En 149 pesos me costó. Su precio original de este era de 449 pesos. Pero estaba en oferta. Y aparte yo tenía dos cupones de 50 pesos cada uno. Así que ya me salió súper regalado casi casi en 150 pesos. No podía dejar pasar esa promoción. Así que pues sí, sí lo pedí. Y es algo que también me gusta mucho. Vean que hermoso está. Este, el short, tuvo un precio de 329 pesos. Ese estuvo más caro porque ese me lo regaló mi esposo. Y aparte ese me lo compró. Y no tenía ninguna rebaja. Pero bueno, estas fueron las dos cosas que me compré. Y ahorita se los muestro cómo se me ve. Así que bueno, les quería mostrar estas cositas también. De Walmart también en un recorrido les mostré casi al final estas mantas. Que son manta de polar. Así se llaman, manta de polar. Estas son matrimoniales y cada una tuvo un precio de 90 pesos. Ya estaban en su segunda rebaja. Así que aprovechamos. Yo me traje esta porque el color a mí me gustó muchísimo. Y mi esposo se trajo esta en color negro. Son matrimoniales. Están súper grandes. Y aparte vienen así súper bonitas con su moñito. Que ni la quiero deshacer. Pero bueno, ya seguramente algún día de estos las vamos a ocupar. Vean, están bastante grandecitas. Y obviamente súper calientitas. Estas son de Walmart. En 90 pesos cada una. Ah, y se me estaba pasando mostrarles estas cosas que compré de San Valentín. Ya saben que no voy a decorar. Pero esto lo quiero para regalar. Así que miren, fueron estas tazas. Que estas estuvieron súper cotizadas. Estas tazitas de corazón. De estas me traje dos. Esta también. Nada más que no sé si todas estaban un poquito como que mal hechas. Digo, son de prichos, ¿verdad? Por 20 pesos. Pues este, ¿qué queremos, verdad? Pero no, esta no era. Esta sí viene bien hechecita. Y les iba a decir que las checaran cuando las compraran. Pero de verdad es que no creo que de estas ya queden en ningún lado. Miren, esta es la que se ve aquí. En esta parte de abajo se le ve como que un borde que no tiene pues este recubrimiento en color rosa o de cerámica. Y no sé si por ahí se vaya a empezar a hacer fea. Pero miren, pues estas las voy a regalar como les digo. Compré estas dos. Cada una, ya saben, ahí en prichos todo tiene 20 pesos. Todo tiene el precio de 20 pesos, perdón. De estas me compré dos, pero ya le mandé una a mi amiguita del canal Mars Sweet Home. Porque ella quería una, así que bueno, se la mandé de regalo a ella. Vean qué bonitas están. Nada más encontré dos de estas rositas. Ya igual les había yo mostrado en un recorrido que me traje dos de estas. Están bien bonitas. Y también les muestro este cuadro que yo ya quería uno así desde hace muchísimo tiempo. De hecho yo quería uno más grande que igual salió aquí en H&M Home. Pero la vez que, bueno, pues que estaba pues no lo compré. Pensé que iba a durar bastante tiempo. Y no, no duró nada. Creo que no duró ni un mes el cuadro. Ya no lo alcancé. Y ahora que volvieron a salir, me compré este que es más chiquito. El otro era de 70 por 40 o 50, algo así. Estaba bastante grande, era bastante grande de tamaño. El precio era de 449 pesos. Se me hacía un precio excelente. Y bueno, pues ya no lo alcancé. Espero que vuelva a salir después. Y por lo mientras, mi esposo me compró este. Que este tiene las medidas de 30 por 40 centímetros. Este tuvo un precio de 329 pesos. Costó en 329. Así que bueno, este lo quiero para mis repisas. Ahí lo voy a estar utilizando. Y ahí lo van a estar viendo ustedes. Este es de H&M Home. Y otra de las cosas que les dije que igual me regaló fue esta maceta. Esta es de Walmart. Así la pueden encontrar como planta colgante canasta. Ahí está. Dejen, les muestro el código por si ustedes lo quieren checar en su sucursal más cercana. Es ese. Ahorita pues que están llegando todas estas novedades de jardinería. Vayan a checarlo. Porque luego esto se acaba súper rápido. Está bien grande. Y como les digo, es colgante. Miren. Así viene. Esta tuvo un precio de 269 pesos. Este es de este material como tejido. Vean qué bonita está. Yo creo que la podríamos hacer con listón de yute igual. Pero bueno, lo importante también es después conseguir el follaje, ¿verdad? Porque estos follajes también son un poquito caros. Lo que pueden hacer es igual pedir algún follaje en Shein o en AliExpress. En estas páginas que los venden un poquito más económicos. Vean qué hermosa está. Estoy súper contento con esta macetita. Que es de Walmart. Y les cuento que el día domingo conocí a mi amiguita del canal, Samantha González. Que aquí se los voy a estar dejando para que vayan a suscribirse a su canal. Y ella me dio bastantes regalitos. Así que estoy súper feliz. Muchísimas gracias, amiguita. Dios te bendiga y te multiplique todas tus cositas que me regalaste. Y se las voy a mostrar. Lo primero que les muestro es este. Que ya saben que este es de Prichos. Ella me lo regaló en color rosita. Nada más que estoy pensando que yo no tengo nada en color rosa. Y bueno, yo creo que lo voy a pintar de color dorado. Porque pues para que me combine con mi decoración. Yo creo que lo voy a poner aquí donde tengo mi organizador. Ya si ven ahí, ya organicé ahí con este que les mostré. Ahorita ya es otro día. Pero bueno, me regaló este. Está hermosísimo. Este es de Prichos. También me dio este. Que este es de Waldos. Es como que un joyerito. Déjense los muestro. Es así. Vean qué bonito está. Este es un platito. Yo creo que es como un joyerito. Yo lo voy a poner, yo creo que en algún, en mi escritorio. O en algún otro lugar. Ya también se los estaré mostrando donde lo voy a acomodar. Pero miren qué hermoso está. Y luego es en blanco con dorado. A mí me gusta muchísimo esa combinación. Que me gustó muchísimo. También me dio estas dos espátulas. Como para el área de aquí de la cocina. Esta tiene forma de corazón. Y tiene una colita de sirena. Son en color menta o un color azulito. También esta otra espátula. Son dos. Están bien bonitas. Muchísimas gracias. También me dio esta jabonerita. Que esta es de bambú. Vean qué bonita está. Yo la quiero para aquí para poner mi jabón. Tengo un jaboncito. Así que lo voy a poner aquí. Ya saben que a mí me gustan muchísimo las cosas de bambú o de madera. Así que bueno. Esta me va a servir muchísimo. También me dio un salerito. Miren qué bonito está. Este es de la marca Mason. Y bueno. Me gustó muchísimo. Este lo voy a poner igual aquí en mi área de la cocina. Porque me va a combinar muchísimo con mis cositas. Es este. También me dio esta tipo azucarera. O pues no sé. Esta es de Liverpool. Está hermosísima. Tiene su cucharita aquí. Vean qué bonita está. Tiene su tapa de bambú. Dejen ver si la puedo abrir. Ya pude abrirla por fin. Le quité uno de estos. Esto si viene así. Es de cerámica. Y tiene su cucharita igual. Bien bonita la cucharita. Igual también es como de el mismo material. Así que mil gracias amiguita. Está hermosísima. Está. Ya sabe que a mí me gustan mucho las cosas en blanco con dorado y madera. Hacen creo que una excelente combinación. También este lo voy a usar aquí en mi área de la cocina. Me dio también estos aromatizantes para el carro. Sí son unos aromatizantes en forma de cactus. Sabe que me gustan muchísimo también los cactus. Así que cuando los vio pensó en mí luego luego. Así que mil gracias. Me dio dos. Bueno de estos me dio tres. Son tres los que vienen. Este otro también. Estos tres nada más que este venía como que salido. Pero igual es un cactus y luce súper bonito. Y bueno algo que ella consigue muchísimo son las macetitas. Y miren qué hermosura me regaló. Me dio esta macetita. Que es de bolitas. Esta se parece muchísimo a unas que salieron en H&M Home. Pero miren qué hermosa está. Mil gracias. Ya vienen con su hoyito aquí. Para poner alguna plantita. O para lo que las queramos ocupar. Me dio esa. Y también me dio esta. Que está hermosísima. Y está súper grande. Vean es como una bañera. En color gris. Y también ahí trae su hoyito. Miren qué preciosura de maceta. Yo creo que esta la voy a utilizar en el baño. O en el área de aquí de mi cocina. Ya les estaré mostrando dónde la voy a poner. Pero vean qué belleza. Y a mi mamá le mandó esta maceta que ella pintó. Vean qué bonita está. Esta es para mi mamá. Se la mandó con mucho cariño. Así que bueno. Yo se la voy a cuidar aquí a mi mamá. En lo que la veo. Para dársela. Pero miren qué hermosa está. Tiene varias suculentas. Aquí con piedritas. Y tiene este diseño de lavandas. Está hermosísimo. Mil gracias amiguita. Por este detalle para mi mamá. Estoy seguro que le va a gustar muchísimo. Me dio esta que está hermosísima. Es un rosario. Este yo lo tenía. Pero se me pudrió. No sé qué pasó. Y bueno. Pues ya no lo tenía. Y ella me lo regaló este. Espero que este sí me sobreviva. Porque me gusta muchísimo. Vean qué bonito está. Ella tiene uno igual. Bueno el de ella está más grandecita. Y este son unos bracitos del suyo. Así que muchísimas gracias amiguita. Me lo dio así con todo. Y maceta súper bonito. Mil gracias por todas estas cositas. Vayan a suscribirse a su canal. Aquí se los voy a dejar. Para que vayan a checar todas sus cositas. Ella tiene cositas súper bonitas. Sube videos de compras. De decoración. Así que vayan a suscribirse. Y a seguirla a su cuenta de Instagram. Y si este video te gustó. Te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y me ayudarías muchísimo. De igual manera. Si ya estás suscrito. Te invito a que actives la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá le subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te espero en mi grupo de Facebook. Que aquí en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link para que vayan a unirse. No olviden decir que van de parte de aquí de mi canal. Para que así los pueda aceptar. Ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad. Y este video se va a comentar con emojis en color anaranjado. Así que dejen todos los emojis en color anaranjado que encuentren. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Bye.